Tercero el 14, Rustic Roy. Cuarto el 8, Colonial Ass. Quinto el 16, Pasivo Light. Sexto el 2, Maxi Waite. El ganador de esta competencia, Casual Lancer, fue criado por Christian Serer, Stud El Pato, cuidador Christian Serer, jockey Gonzalo Han. Carrera ganada por dos cuerpos y medio. Del segundo al tercero, un cuerpo y medio. Tiempo empleado, un minuto 18 segundos con nueve centésimas. Largaron la decimoquinta prueba del programa sobre la distancia de 1.300 metros. Agrupado a los competidores, salió el número 11, salió la delantera, estirando cuerpos de ventaja sobre el 6, a medio cuerpo el 8 por fuera, a cuerpo medio vino avanzando el 15, dos cuerpos hacia el número 1, a cuerpo medio el 14, más atrás el 13, muy cerca lo hace el 16 por la altura de la cancha, a cuerpo medio el competidor número 12, están ya en la señal de marcatorio de los 1000 metros. El número 11, marcando el camino leve la ventaja sobre el 8 y el 15, que por la altura de la pista van en busca del puntero, a cuatro cuerpos lo hace el número 14, a medio cuerpo este el 6, a cuerpo medio el 1, a dos cuerpos y medio viene avanzando por el lado interior de la pista. El competidor en el número 12, más atrás lo hace el 13, a cuerpo medio ha quedado el 9, a cuatro cuerpos vino avanzando el 2, muy cerca el 5, más atrás el 4, luego el 10, el 7 que cierra la marcha, ya están en los últimos metros del codo, van a ingresar a la recta principal, 400 metros finales, hay lucha en la vanguardia, 11 y 8, continúan disputando la primera ubicación, 11 por dentro, leve la ventaja sobre el 8, a cuatro cuerpos lo hace, competidor número 14, a medio cuerpo este el 15, más atrás vino avanzando el 1, a cuatro cuerpos lo hace el 16, muy cerca el 6, más atrás el 2, el 2, el 4, 150 metros finales, y el número 11 conservando la delantera, tres cuerpos de ventaja sobre el 8, cuerpo medio el 1 por dentro, que va en busca de la segunda ubicación, más atrás queda el 14, 50 metros finales, el 11 marca el camino, manteniendo la ventaja sobre el competidor número 1, más atrás 14 y 8, que disputan la tercera ubicación, y cruzaron el disco. y cruzaron el disco. Dividendos de decimoquinta carrera, a ganador por el número 11, 3 con 15, a segundo 2 con 30, a tercero 1 con 40, número 1, a segundo 4 con 65, a tercero 2 con 35, número 14, a tercero 1 con 40, apuesta exacta, 11-1, 49 pesos con 60, imperfecta, 1-11-11-1, 32 pesos con 70, trifecta, 11-1-14, 81 pesos con 5, doble 1-11, 104 pesos con 40, なんだ, 15 pesos con 50, аются, 疲